...reclamo laboral, tenés dos años para hacerlo, obviamente reclamando todas estas irregularidades si no le pagaron indemnización y demás. Y por otro lado, para que te rehabiliten rápidamente la Asignación Universal por Hijo e Hijo y la Tarjeta Alimentar, que es lo que seguramente te preocupa, hay que hacer el formulario de rehabilitación de AUH, se llama así, lo podés hacer desde ANSES 130. Muy bien, gracias doctora Tamara Besares. Enseguida volvemos con más consultorios previsionales. ¡ÚLTIMO MOMENTO! Desaparición, muerte y misterio. El misterioso caso de Román. Fue a bailar, desapareció y lo hallaron sin vida en el riachuelo. La última imagen antes de la muerte. Ahí lo vemos, sí, ahí lo vemos a Román bajar del colectivo. Ese colectivo es un colectivo de la línea 80. Uno entiende, estos son imágenes exclusivas de Crónica HD. Uno entiende, a ver, siguiendo la logística de la última vez que se lo vio... La lógica, no la logística. La logística del hombre. La lógica. Bueno, la lógica. Pero llegar para trasladarse hasta el colectivo 80 tiene que ser unas 10, 15 cuadras desde el boliche. Esperá, ¿qué horario era? Estamos hablando de la noche. ¿Madrugada? Sí, madrugada. Bien. Estamos... Tengamos en cuenta que en Celina vos tenés que hacer 10 cuadras para cruzar el puente de General Paz y ir hasta Lugano. Sí. Para ir a... Digo, lo más cercano que puede haber del colectivo 80. Perdón, esto es cuando regresaba del boliche. Esto después del boliche, claro. Porque se lo ve con el buzo, con la capucha, que fue de la misma manera que se lo ve después corriendo por la colectora. Tal cual, tal cual. Que se lo ve corriendo en realidad por la lluvia. En principio la hermana decía eso, ¿te acuerdas? Exacto. Eso es lo que le dijo la policía a la hermana. Esa es la versión de la policía. No sabemos si corría por otra cosa, si lo estaban persiguiendo o intentando robarle. Exactamente. Entonces, uno entiende que Román hace 10 cuadras hacia Lugano, toma el colectivo 80 y se baja muy cerca del puente de la Noria. En realidad se baja en la zona del autódromo. Sí, porque es a donde termina el colectivo 80. Cruza después el barrio Sarmiento del colectivo 80, pero ya no queda cerca de donde él aparece. Pero ahí están las imágenes cuando él desciende del colectivo o testigos. Va caminando y después llega a la zona del puente de la Noria donde encuentran el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa entre ese momento que se pierde la imagen de Román y en cuanto aparece muerto? ¿Ustedes recuerdan el caso Peralta? Sí. Sí. A mí es otro caso Peralta que le preguntan a la policía. Pero en el caso Peralta fue... ¿Pero qué tiene que ver con la policía? Fue la policía que lo hizo arrojar al riachuelo directamente y le dijo tirate y empezá a nadar. No, bueno, Chiche, pero eso fue un tema muy grave lo que estás diciendo. ¿Vos estás diciendo que la policía lo puede haber arrojado? No, Chiche, está diciendo que... Perdón, a ver si... No que la policía, pero que alguien lo haya obligado a arrojarse. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? No, estoy diciendo que la... No, acá no se puede tener ideología. A un adolescente de 17 años en la calle, a esa hora, ¿no te olvidás de que la policía lo levanta? Pero bueno, no sé si no lo levanta. ¿Qué decís eso? Chiche, no estamos en la época del proceso. ¿Por qué lo levanta? Tamara ha pasado. Yo creo que la logística que dice Chiche puede... No se lo ve salir absolutamente con nadie. Aunque hay una persona que ayer comentábamos que sale delante de él. Vamos a suponer que no tiene nada. Esa es la primera secuencia. La primera secuencia. Pero él sale del boliche, pero los amigos se quedan y dicen que no vieron nada raro. Nada raro, solamente esa llamada que recibe. Todo el cual. Cuando sale del boliche está solo. Cuando se lo ve corriendo por la colectora, también está solo. También. Y en esta secuencia que vemos, cuando baja del colectivo, también está solo. También. Siempre se lo ve solo. Siempre se lo ve solo. No se lo ve acompañado absolutamente con nadie. Ahora, el teléfono que a él le encuentran, se lo encuentran cuando haya en el cuerpo. Ese teléfono tiene que ser vital, fundamentalmente por esa última llamada que él recibe. Exactamente. A ver, dos cuestiones. La secuencia que decías vos, Charlie, la del boliche es la secuencia 1. La que se lo ve corriendo es la secuencia 3. Porque aparece esta, que él sería la secuencia 2. Eso es el autódromo, Chiche. Cercano al autódromo. Está lejos. Está relativamente lejos. Pero después se lo ve corriendo. ¿Cómo llegó el autódromo? ¿Cómo? ¿Cómo llegó el riachuelo? ¿Cómo llega el riachuelo? Al riachuelo lo llevaron, querido. Bueno. Esa es la secuencia que falta. Esa es la secuencia que falta. Eso iba, Chiche. Esa es la secuencia que falta. Porque se lo llevó la policía. Para... A ver. Yo no tengo... Es raro, Marote, que no... Justo ese tramo no esté... ¿Quién lo va a levantar? No, no, no. Yo digo que alguien se lo lleva así, pero no la policía. Yo no digo... No pongo... No afirmo ni niego. Alguien se lo lleva. ¿Quién se va a levantar a un chico adolescente a las 3 de la mañana? ¿Alguien con el que tuvo problema dentro del boliche? ¿Alguien que lo llamó? Esperá, los amigos, los amigos manifestaron que dentro del boliche no pasó nada. Lo único que sí vieron con extrañeza que a él, a este chico, Román, le parecía raro su actitud porque decía que apenas llegó, estuvo unos minutos y se quiso ir porque le dijo a los amigos que no me hallo acá. Sí, sí. Estaba incómodo. Estaba incómodo. Y lo que lo termina de convencer es una llamada. Yo no creo que esto sea... Perdón, yo no creo que esto sea... A ver, no tengo las herramientas para afirmar que sea un caso de Ezequiel Demonti. Sí, pero hay un dato... ¿Se acuerdan que Demonti era lo mismo? Lo vinieron a tirarse al Riachuelo y demás. Sí. A ver, que alguien se lo lleva, está clarísimo. De ahí hasta el Riachuelo. Ahora, no sé quién. Yo no voy a afirmar quién pudo haberse lo llevado. Hay un dato marote llamativo que la denuncia se interpone tres días después de la desaparición. Sí, ¿saben por qué? Porque él... A ver, ¿la familia por qué se da cuenta que él estaba desaparecido? Porque llama un compañero, un capataz, alguien del trabajo y dice Che, hace dos días que no viene a trabajar. ¿Qué pasó? Claro, ahí la familia... ¿Cómo la familia no sabe que un chico de 16 años hace dos días que no está en la casa? Déjate, hermano. Chiche. Ahora, Gastón... Chiche, por eso la... Yo no sé. Hay familias... La realidad de cada familia, Chiche, es... Pero por eso hacen la denuncia dos días después. Capaz que frecuentemente él se iba de la casa y faltaba uno o dos... La familia denuncia después que... A ver, concretamente, yo voy a tirar información después cada uno que opine. La familia denuncia luego de que un capatazo, empleado, dueño de la fábrica donde él trabajaba, ya me dice, ¿qué pasa que no está viniendo a trabajar? Claro. Y ahí se da cuenta la familia. ¿Está descartada la posibilidad de un suicidio? No. No está descartada. No está descartada. Digo, porque esto que menciona Charo o algo que no sabemos o no está... Lo que tenemos que ensamblar entonces es el traslado de él desde ese lugar o desde donde se lo ve corriendo hacia el riachuelo. Sí. Por algún remis, por algún taxi, por algún otro colectivo... Tiene que haber más cámaras de seguridad para seguir el recorrido hasta llegar. Yo no recuerdo, no recuerdo, quizás, ustedes que hayan policiales, alguien que se ha suicidado tirándose al riachuelo. No, claro. Es cierto. Es cierto. No. Sí, hay casos. Es cierto. No recuerdo. No sé. ¿Reciente o no? Es que ¿cómo llegó el... Caso de que... ¿Alguien se suicida tirándose al riachuelo? ¿Cómo llegó? No recuerdo. La familia... Bueno, una familiar mía lo hizo. Uf. Qué fuerte, ¿eh? Y cuando quisieron salvarla, golpeó a las personas que intentaron salvar a la vida. A mí el riachuelo me suena raro pensando en... No, el problema es cómo llegó. Aparte. A ver. Bueno, a ver. La familia desconfia. Acá baja del colectivo. Hay que revisar la tarjeta SUBE para ver si hubo otros viajes. ¿Otro viaje más? Posterior. Venga, hacer todo una investigación. Después de la corrida. A ver, la hermana concretamente dice en una declaración es por qué si él estaba incómodo en el boliche no lo llevaron a mi casa. Entonces desconfía de los amigos que parece que no eran tan amigos, ¿no? Pero estaba solo. Esperen, 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 porque si no metemos en el medio a todo el mundo. Estaba cuando dijo la hermana. Y pobre, la verdad es que uno entiende que en realidad... No, no, fueron declaraciones de la hermana. Pero se sube solo. Esperá, esperá. Se sube solo el colectivo, Gastón. Vayamos a la información. Se baja solo. Se baja solo. Por lo menos se lo va a bajar solo. Por eso te digo. Esto es importante. A ver, estamos... Carlos, Carlos es la persona que termina encontrando el cuerpo. Entiendo que es efectivo de la policía. Sí. Carlos, buen día. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Carlos, ¿me estás escuchando? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Vos sos policía de la Ciudad de Buenos Aires, policía de la Federal o policía de Provincial? Sí, doctor. Decime, ¿y cómo lo encontraste al chiquito este? Sí, se veía desde... Más o menos bajó el agua y ya se notaba un cuerpo. Y allí nada, o sea... O sea, vos lo viste, lo viste, porque lo viste, digamos. No buscaste nada ni nada especial. Claro. ¿Qué hora era cuando apareció el cuerpo? Sí, tal vez cuatro de la tarde, cinco. ¿Y vos tenés experiencia en esto? ¿Vos creés que pudo hacer un suicidio o que fue una cosa violenta? ¿Vos algo viste? No sé, porque no tenía heridas, digamos, armas de fuego ni nada. Sí. No había nada visible en el exterior, no tenía la ropa rota, nada por el estilo. Claro, claro. Así que, no sé, eso se está viendo. Sí. Pero, no sé, para mí no sé qué le pasó. Es raro, ¿no? ¿Y qué estaba a la orilla? ¿Apareció en la orilla? No, no. Para mí se lo trajo a la corriente. O sea, que fue en otro lugar. Claro. ¿Vos exactamente qué punto lo encontraste? ¿En el puente de la Noria o dónde lo encontraste vos? Sí, sí. Puente de la Noria. O sea, vos lo viste desde el puente de Noria. Claro. Desde ahí arriba ya se veía. ¿Tenía pertenencias en el momento que encontraste el cuerpo? O sea, ¿tenía el celular encima? Sí, ¿cómo estaba el cuerpo? Digo, estaba... ¿Tenía toda la ropa? ¿Estaba vestido? ¿Le encontraste algún... Sí, me encontraste lo que tenía la ropa. Estaba completamente vestido. Sí, muy abajo. ¿Y el celular lo tenía encima? El celular sí, encima lo tenía. ¿Pudiste ver algún tipo de lesión? No, ninguna lesión. Quizás tenía un poco de sangre, pero pudo haber sido cuando se desarrojó del puente o algo de eso. ¿En dónde tenía sangre? En la parte por ahí de la cabeza. Pero no sé si pudo hacer un golpe, no sé. ¿Pudo haber golpeado con algo, Carlos? Claro, producto de la cabeza. A esa altura donde vos lo encontraste, digamos, no estaba en una zona donde el alzuelo está a nivel. Se tenés que tirar al alzuelo. Claro, el tema que nos daba la forma del cuerpo con la parte del puente, digamos. Él estaba mirando como para el otro lado del puente. O sea, que se pudo haber tirado del puente. Dudoso. Porque iba a haber tirado del puente. ¿Por qué dudoso así, Carlos? Porque estaba como para el otro lado del puente, digamos. Si se tiró del puente, tenía que estar tirando para la otra parte. ¿Me entiendo? Sí, sí. Él estaba como... O sea, me iba del otro lado, la otra corriente, claro. Claro, como si lo trajo a la corriente. Exacto. Porque si no, tenía que ir para el otro lado del puente, está bien. Claro. Muy buena deducción. Qué barba. Claro, es raro, es muy raro todo. ¿Qué pensaste cuando lo encontraste? Lo primero que se te vino a la cabeza. A lo primero no se sabía quién podría haber sido porque estaba muy hinchado el puente. Muy hinchado, usted tiene varios días. Después, después escuchando que el chico tenía un sobrí, sin claro, todo eso. Y se preparó la deducción que era... Había un pedido para de él. Claro. ¿Vos pensás que ese cuerpo estuvo mucho tiempo en el agua, por como lo viste? Sí, sí. Sí. Y Carlos, y vos por tu experiencia como policía, digo, ¿cuál es tu sospecha? ¿O qué pensaste en ese momento? No solo, Carlos. Él fue con tres amigos más, pero del boliche él se va solo. Se toma un colectivo, se ve que corre, pero no se entiende si es por la lluvia o por qué. Claro. En el sentido, no sé, la verdad, que habrá poco más cámaras. No hay tampoco. Que vean qué pasó. El detalle, perdón, el detalle acá, tengo el detalle de la situación. Después de bajar el colectivo 80 a la altura del autódromo aproximadamente, él hasta el puente de la Noria llega caminando, según el informe policial. O sea que hace unos ocho kilómetros caminando. Que es el momento que... 80 cuadras. 80 cuadras. Bueno, yo te digo lo que dice el informe, nada más. Y uno de los momentos que lo vemos corriendo es una de sus caminatas. Dice que llega hasta el puente de la Noria y que después se lo pierde, se le pierde de vista cuando enfila hacia el camino de la ribera. Pero él no se tiró del puente de la Noria. Él apareció por otro lado. Bueno, llega el puente de la Noria. Claro, a lo que vos dices esto, don Chiche. Llega el puente de la Noria y después se lo pierde de vista cuando toma el camino de la ribera. ¿Hay alguna manera que pueda haber sufrido un accidente? ¿Hay alguna manera que se pudo haber caído? O no sé, había tomado algo de alcohol en el boliche. No, no tengo ni idea. ¿Y ya se le fue el alcohol tantas horas después? ¿Y 80 cuadras?